El día de Castilla-La Mancha, en Espozara Boz abre sus puertas sin dejar de lado la gestión por un uso responsable del agua. A lo largo de las salas que recorre nuestro pabellón, el agua es el tema principal, pero siempre arropado por la sostenibilidad bajo el lema El Agua a través del Ingenio. Un esfuerzo común que garantice el agua para todos, hecho que el ministro Bernat Soria ha destacado de nuestra región. Tiene como prioridad cubrir las necesidades de sus gentes, permitiendo el acceso de sus ciudadanos al agua y usando todas las fórmulas posibles para ella. Tiene como prioridad proteger los ecosistemas y en este sentido hay que destacar su empeño por preservar zonas como las lagunas de Ruidera o las tablas de Daimiel. Sabe mucho de compartir los recursos hídricos y gestionar integralmente las cuencas y de la cooperación con otras comunidades. Y por supuesto, sabe mucho de administrar el agua de forma responsable y participativa. Y es que Castilla-La Mancha forma parte de la España seca, donde con frecuencia la escasez es habitual. Por este motivo hay que aplicar soluciones a lo que supone ya un problema global, como lo hace Castilla-La Mancha, sensibilizando a los ciudadanos, alertando de los riesgos y valorando este bien escaso. Yo reclamo un trato igualitario para asegurar todos los servicios básicos, por supuesto, pero también todas las oportunidades de crecimiento y de desarrollo para Castilla-La Mancha. Y en esas oportunidades la escasez de agua no puede ser un factor limitante de nuestro crecimiento y de nuestro desarrollo. El uso prioritario es el abastecimiento, la garantía de que nadie pase sed y que todos contemos con una cultura del agua como la que se pone sobre la mesa en esta expo Zaragoza. Agua para todos, sí. Agua para todo, no. Agua para beber y para consumo humano, sí. Agua para mantener un desarrollo que no es sostenible de ninguna manera. El presidente Barreda ha recordado que Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que sufre los efectos de una infraestructura que se concibió en la época franquista y que cruza esta tierra a lo largo de 500 kilómetros sin dejar ni una gota de agua en el camino. De esta insostenibilidad se establece el año 2015 como fecha de caducidad del trasvase Tajo Segura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!